Buenas tardes, nos encontramos aquí en las instalaciones de la Secretaría de Educación con el titular de este despacho, Óscar Jaramillo, para que nos entregue una respuesta a la comunidad educativa del Colegio Industrial que protestó hace pocas horas por algunas anomalías, según lo denuncian, que se presentan al interior de este plantel educativo. ¿Qué decirle a la comunidad educativa? ¿Qué trabajo se vienen adelantando, Óscar, para mejorar el plantel educativo como tal? Bueno, nosotros tenemos un proyecto allá. Hace algunos meses tuvimos unas fallas eléctricas la semana pasada ya el contratista empezó a intervenir, lo que era la parte eléctrica de la institución educativa y hoy precisamente el contratista está en la ciudad de Bucaramanga trayendo todos los materiales y los cables. Debe estar esta tarde ya acá en la ciudad con el fin de continuar los trabajos de adecuación de las redes eléctricas de la institución educativa. Secretario, ¿cuánto tiempo demorarían estas labores? ¿Llega hoy el cableado? ¿O muy posiblemente mañana? ¿Continuarán las labores para que finalmente el taller tenga energía eléctrica? ¿Pero cuánto tiempo podemos estar hablando? Mira, desde el principio nosotros le hicimos el planteamiento a la comunidad educativa. Ese es un trabajo grande, no es un trabajo sencillo, eso no es, siempre se los he dicho, eso es un trabajo que un proyecto de estos dura alrededor de unos 20 días, esta acometida tenía 56 años de estar como vida útil, tuvo como vida útil y eso lo que dio fue que por falta de mantenimiento pues se dañó. Y en estos momentos, estos 20 días, desde la semana pasada estamos corriendo el tiempo y como les digo, después de que llegue el cable y los otros elementos, pues entonces ya estamos dispuestos para poder terminar la obra. Finalmente, secretario, ¿de cuánta inversión estamos hablando? Mire, nosotros tenemos unos convenios con la electrificadora de Santander para que haga las reparaciones técnicas de las instituciones educativas y en ese marco, pues nosotros nos movemos. A la hora que tenemos recursos, pues vamos cancelando. Este proyecto inicialmente estaba alrededor de 41 millones de pesos, todo lo que es el cambio de la acometida. Gracias, secretario de Educación Oscar Jaramillo, ya lo ha dicho el funcionario, desde hace aproximadamente 20 días se viene trabajando en la parte eléctrica del colegio industrial para que finalmente los estudiantes puedan tener sus actividades académicas en los talleres por falta de energía eléctrica. Es la información que generamos desde la Secretaría de Educación. Continúen ustedes con más enlace de noticias. Buenas tardes.